Buenas tardes, esta es mi oficina Esto es Estudios Slack Music Esta es la oficina donde serán atendidas La gente que venga a pedir presupuestos A pedir precios A pedir información Pues como pueden ver No es nada fuera de lo común Es un estudio de grabación Y me gustaría Invitarlos a que vengan, que pregunten Para que se lleven un buen sabor de boca Ahorita nos vamos a pasar Para la sala donde tengo el equipo Y después a la sala donde graban Ahí vamos a pasar Esta es la sala Donde se graba Tengo análogo Cinta de 2 pulgadas Y tengo Pro Tools Tengo aire acondicionado Esto cuenta con 24 canales Aquí se ha grabado salsa Se ha grabado mariachi Se ha grabado cumbia Se ha grabado de todo Nosotros Nosotros Pues Tenemos que estar a la vanguardia De los ritmos que salen Para poder grabar Para poder grabar Yo soy arreglista Y mi hijo es el que mueve todo el equipo Aquí Todo lo que quieran Ahorita he estado haciendo mucho norteño banda He estado haciendo mariachi El mariachi puede ser con pistas propias Que a las pistas yo les meto todavía tres instrumentos más Para que no se parezcan Y cuando son Canciones inéditas Si necesitan arreglos Y todo Bueno pues eso ya es otra cosa Los arreglos los hago yo Es arreglos Estudio Masterización Mezcla Ingeniero Entonces bueno eso ya tiene otro costo Lo que les puedo decir De que aquí es un ambiente familiar Es un ambiente muy agradable Donde se la pasa uno muy chévere Las diez horas que son diario de grabación Se las pasa uno muy bien Y lo mismo grabamos cumbia Que grabamos hip hop Que grabamos pop rock Que grabamos rock Que grabamos cumbia Que grabamos vallenato Que grabamos mariachi Que grabamos salsa Que grabamos de todo Que grabamos de todo Aquí grabamos de todo Entonces si me gustaría que Que vinieran para acá Ahora les voy a enseñar La sala Donde se graba Donde se graba Donde se ha grabado Salsa Donde se ha grabado vallenato Mariachi Digo No entran todos al mismo tiempo Porque saben que eso se graba Porque saben que eso se graba Por sesiones Tenemos aire acondicionado También Tengo micrófonos AKG Shure Un Neumann Un kit de batería Cuento con 24 canales Y bueno pues Ahora si que Yo lo quiero poner a la disposición De ustedes Para que Pues lo vean Lo vean Este Mi teléfono es 7032 95 55 Que es de casa 7032 95 55 Que es de casa Entonces pues Me pongo a sus órdenes Y espero que a la gente Que le interese Pues hable Para poderle darle Un presupuesto Y precios Módicos Gracias Que van a ser recibidos Por la secretaria Que esta es La recepción Aquí es donde Donde Pues la gente Puede esperar Si estoy ocupado Tenemos una cantina Para los que vienen Cruditos O tienen ganas O tienen ganas de algo Pues aquí se les Se les da Este Tenemos teléfono Tenemos teléfono Y estas cajas De la gente De la gente De todos los ritmos Y pues Paquita la del barrio Aquí grabaron Los babies Los solitarios Los freddys Pues bien Grabaron muchos Entonces pues Aquí estamos Yo les doy las gracias Y espero que no Que no se olviden De este estudio Que no se olviden De este estudio